¡Te suplico un momento de atención, por favor! Ahora procederemos a nuestro sorteo. ¡Y ahora vamos a dar comienzo a la primera pelea! ¡Esto vuelve a ser sorprendente! ¡Ja, ja, ja! Digamos que hay una gran diferencia. ¡Te mostraré nuestras habilidades! ¿Estamos listos? ¡Ja, ja! ¡Soy yo de al fin! ¡Este será un... ¡Su atención, por favor! ¡Daremos inicio a la segunda pelea! ¡Esta pelea va a ser muy emocionante! ¡Esta pelea va a ser muy emocionante! ¡Esta pelea va a ser! 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 ¡No! ¡Yeah! ¡Este será tu fin! ¡Nooo! Justo por eso te lo advertí. Y ahora, prepárense porque vamos a comenzar con la tercera pelea. Comencemos el combate. ¡No te tardás con la tuya! ¡Ahora te merezco llegar al fuego! ¡Eso fue! ¡Tenemos un mejor jugador para ser un mortal! ¡Es inútil! ¡No creo que el Super Super King King gira mucho! ¡Eso fue morir! ¡Ah! ¡Esperaste fútbol! ¡Arran! ¡No Kurpe! ¡Ah! ¡Estás mal etwas! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¿No vas a usar todo tu...? ¡Ah! ¡Ah! Tienes un buen nivel para ser humano. ¡Ah! ¡Eso fue maravilloso! ¡Ah! 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 ¿Quieren darle más problemas? ¿¡Estoy teniendo más de los humanos!? ¡Párate aquí! ¡No! ¡Sabió del fin! Justo por eso te lo advertí. ¡Y ahora! ¡Que el combate en la semifinal de comienzo! Esto vuelve a ser sorprendente Ven, a pelear Oye, Infecto Oye, Infecto Es inútil No creo que el superfíjito Tira mucho Y ahora el combate Por la gran final Adelante, comiencen la pelea Y que gane el mejor Esta pelea se hace más emocionante ¿Acaso no te has puesto a pensar Que yo también me volví mucho más fuerte? ¡Muere! ¿Estás listo? Es inútil No creo que el superfíjito ¡Vamos! ¡Es inútil! ¡No creo que el superfíjito ¡Vamos! ¡Nichi! ¡Nichi! ¡No! ¡No! ¡Puede! ¡No tienes mágica en esto! Eso estuvo muy bien. Todavía tienes más poder, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, señor!